Hola gente de YouTube Voy a comenzar Presentándome Yo me llamo Mia Y voy a hacer un tutorial Tutorial Como le hago a mis dibujos Primero le hacemos Hace un circulito Y Después le hacemos así Después Para ayudarnos Bueno yo no le voy a hacer eso Le hacemos así Así pero Arreglenme ustedes porque me salió feo Le hacemos así Así Después Después le hacemos así En los dos lados Así Y en el otro lado Así 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 Y así Y después le hacemos así Bueno como no le voy a hacer a mujeres Les voy a hacer así Pero después le hago un tutorial Como les voy haciendo a mujeres Ya Lo estoy haciendo pequeño Pero ustedes lo pueden hacer más grandecito Es que no Es que no Ahí Lo hacemos así Lo hacemos así O como ustedes quieran Lo hago así Y así Después aquí Y ya Como querían Y mira Así vamos a seguir continuando Ya Como si ustedes quieren Las manos Esperen Si ustedes quieren Esperen Ahora sí La voy a borrar con el api Si ustedes quieren las manos Como yo le dejé Les vamos a hacer así Les voy a hacer un poquito más Lo hacemos así 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 Y después con un círculo Les hacemos así Y después Le hacemos la forma de cerradura Y después vamos así mismo con el otro Así Ya Una vez En ese dibujo que yo mostré Primeramente Era yo En mi forma de hombre Pero después le hago Mi forma de mujer Que tengo unos dibujos por acá Que ya les voy a enseñar Pero en En no short Porque no quiero enseñarlo en este video Porque estamos haciendo un tutorial Claramente Ya Después Le hacemos como tipo Las orejitas Así Háganle Cualquier orejita Pero Que no Como Después le hacemos así 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 Háganle el pelo Como ustedes quieran Pues le hacemos los cuernitos Ya Así Y así Pues le hacemos los ojos Como ustedes quieran Yo les voy a hacer así 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 Y lo hacemos así 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 No se ve casi Porque lo que es chiquito Pero yo les voy a aumentar El S Medio se ve el S Pues le hacemos así Y así Hacemos La boquita Y es así Les voy a hacer el dibujo Que antes le hice Porque si me acuerdo Cómo era Lo hacemos así Y ahora lo hacemos Así 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 Y así O si los quieran Hacer más largos Háganlo Pero yo no lo voy a hacer Largo Así Yo me aburro mucho Por eso que canto Me gusta dibujar Ay que no sé A dónde voy No les enseñé La parte de las piernas Pero ya les voy a enseñar Es así Como que le hacen así Como Y así Y le hacen esto Así Ya Ya Ahora lo hacemos así Por favor Denme like Y hago Merlina Y también Les muestro mis dibujos Los que he hecho Porque ahí tengo mi carpeta Mira Ahí tengo mi carpeta Ya Y le hacemos así Y como no sé Qué más hacer Que hacemos la colita Ay no se ve Ya Y así Quedó al final Y así Quedó al final Y solo le repasan El El S Y ya está